Una vez, yo iba a ir a Villahermosa, Tabasco, y entonces yo llegué, ya me pusieron la música, ya va a ser el último, ya llegué al aeropuerto y chequeé mis maletas y todo, y las entregué, y cuando estaba ahí, se cerró el aeropuerto, es un aeropuerto chiquito, y dijeron, no va a haber vuelo, porque cayó una avioneta con cocaína en la pista. Bueno, ya no lo grabé, ya no lo grabé, ya no más voy a acabar este. Bien, bueno es que necesitan el tiempo porque los casetas, para que se lleven el testimonio completo. Y entonces, cayó una avioneta con cocaína, creo que venía de Perú, de donde viene el Padre Manuel, y cerraron, cerraron el aeropuerto, y ahí en Tampico, nomás sale uno o dos vuelos. Yo tenía que estar mi plática a las cinco de la tarde, ya no podía ir, me tuvieron toda la tarde, toda la tarde encerrado, ahí, hasta las dos, tres de la mañana, en el aeropuerto. Yo llamé por teléfono y les dije que ya no podía ir, porque había caído una avioneta con cocaína. Y por eso yo despierto a las viejitas, porque entonces allá, les dijeron, el Padre no va a poder venir, porque pasó este problema, cayó una avioneta con cocaína, y cerraron el aeropuerto, y el Padre no puede venir. Y estaba una durmiéndose, como esa que está ahí. Y oyó, dijo, válgame Dios santo, agarraron al Padre con cocaína. Y que se sale la viejita, voy a hablarle a mis amigas, y que empieza, les pido un rosario, por favor, porque agarraron al Padre con cocaína, y en un ratito en toda la República Mexicana, se hizo el chisme, que habían agarrado al Padre con cocaína, por causa de una dormilona. Bien, como a las tres de la mañana, ya me dejaron ir, y ya dije, pues me voy. Y me voy al centro, y agarro un taxi, y le digo, ¿por cuánto me llevas a Tambaca? Y ya me dijo una cantidad, y le dije, bueno, llévame. Salimos de la ciudad, íbamos pasando la ciudad, y se me borró el cassette. Se me olvidó el tiempo. Total, que cuando ya, llevaba como una hora en el taxi, yo, cuando reaccioné, porque el taxista iba llorando, y llorando, y le digo, ¿por qué llora? Por lo que usted me acaba de decir, ¿qué te dije yo? Usted me dijo, ¿por qué hace tiempo que te has alejado de mí? ¿Por qué no te confieses? ¿Por qué has hecho esto, y esto, y esto? Tú tienes una hija que se llama Carol, tu esposa se llama así, tú te llamas así. ¿Por qué me has abandonado? Y dice el taxista que me dijo él, ¿y usted quién es? ¿Por qué me dice eso? Yo soy Jesús. Le contesté yo. El que murió por ti en la cruz. Le dije, yo te dije eso. Sí, usted me dijo eso. Otra vez ahí vienen. Sí, usted me dijo eso. Y entonces me dice el taxista, ¿y quién es usted? Yo soy un sacerdote. Le dije que vengo de la Huasteca Potosina. Me dijo, padre, yo hoy me iba a quitar la vida. Aquí está mi carta. Léala. Y era una carta de despedida. Y en esta carta decía que se quitaba la vida. Y yo dije que el primero que se subiera a mi taxi, yo lo me lo iba a llevar y lo iba a matar. Y lo iba a tirar por ahí. Y me iba a quitar la vida. Y el taxista iba llorando y llorando. Y de repente se metió en una carretera de terracería. Tres, cuatro de la mañana yo solito con él. Y luego ya abre la puerta y dice, bájese. Y dije, ahora sí, señor. Ya me va a matar este. En tus manos encomiendo mi espíritu, padre. Y entonces se baja el taxista. Me abraza de las piernas. Y dice, confiéseme. Y empieza a llorar y a llorar el taxista. Y yo le di la absolución. Y cuando le di la absolución, una estrella corrió en el cielo. Me subí. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Me subí, hermanas, al taxi. Y cuando iba en el taxi, le dije, señor. Por este taxista. Dejaste 20 mil gente sentadas esperándome en Tabasco. Por este taxista. Y sentí que el Señor me dijo, de los que estaban en Tabasco, ninguno iba a entrar al infierno hoy. Y era necesario que dejaras las 99 por salvar a esta. Amén. Gloria a tu nombre. Amén. Y entonces, entonces, yo empecé a cantar esta canción. Quiero decirles que yo no iba a venir a Los Ángeles hoy. Yo no iba a venir. Ya le había dicho a Raúl que no iba a venir. Pero el Señor, en un sueño por boca de mi hija, me dijo, ve a Los Ángeles. Ve a Los Ángeles. Y por eso estoy aquí. Y entonces, yo empecé a cantar esta canción. Porque yo estoy seguro que el Señor hoy dejó 99 ovejas por ti. Yo estoy seguro que el Señor quitó al Padre Manuel de donde andaba, porque tenía estas ovejas. Quitó al Padre Carlos de donde andaba, porque tenía estas ovejas. Quitó al Padre Moisés de donde andaba, porque tenía estas ovejas. Estas 99 ovejas. Y yo empecé a cantar esto, que yo quiero que ustedes canten conmigo. Yo creo que todos ustedes se lo saben. Y a través de este canto, le voy a pedir al Señor que las vaya sanando, que las vaya liberando. Eran cien ovejas que había en el rebaño. Eran cien ovejas que amante cuidó. Pero en una tarde al contarlas todas le faltaba una le faltaba una le faltabas tú.